¿Tiene programado reunirse con Claudio Poggi? Si él me pide audiencia, ¿cómo no? ¿No ha hablado todavía? No, no, él nunca me ha pedido audiencia. O sea, ¿le va a entregar usted el gobierno, doctor? Perdón, perdón. Yo voy a ser gobernador, ya lo saben todos, y el propio señor Poggi lo dijo en esa marcha que hicieron, que supuestamente no sé qué fin tenía, él mismo dijo que no quiere co-gobernar, que yo gobierno y él será el próximo otro. O sea, transición se cae en la posibilidad. No, 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 nadie dice eso. ¿Pero por qué hay un diálogo político, digo, para quien de todos? Preguntale a él, ¿cierto? No, no, pero a fines de agosto se vence el plazo para presentar el presupuesto y necesariamente para... Está en pleno diálogo y además todos los partidos se han expresado en la legislatura sobre lo que quieren, así que si él quiere, está a disposición. ¿Qué tiene para responder el que lo acusa de que está generando o creando un gobierno paralelo usted con algunas medidas? ¿Cómo voy a crear un gobierno paralelo? Si el gobierno no soy yo. ¿Verdad? Vamos, chicos. Gobernador, cuidado. Chicos, 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 un cachito de seriedad. No.